Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos este es el cambio de planes de la marca automotriz alemana Porsche que da alas a los más puristas de la firma automotriz de Sudcar y bueno, un alto directivo de esta marca automotriz alemana asegura que está listo para satisfacer la demanda de los clientes ya sean de vehículos totalmente eléctricos o no y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace apenas algunos años muchas marcas de coches, muchas marcas de automóviles anunciaron ambiciosos objetivos de electrificación para final de la actual década y bueno, sin embargo ahora las compañías automotrices de todo el mundo, de todo el planeta empezaron a suavizar su postura respecto a los coches totalmente eléctricos y es que su crecimiento actual y es que su crecimiento actual en el mercado no está cumpliendo con las previsiones y bueno, la última voz en unirse a este coro fue la marca automotriz alemana Porsche que si bien hace algunos meses ya dejó claro si bien iba a mantener su estrategia de electrificación si estaría dispuesta a realizar algunos cambios ahora deja mucho más claro que aún que todavía tiene intención de seguir con la máquina de combustión interna y bueno, en una reciente conversación con inversores el director financiero, el CFO de la marca automotriz domiciliaria de Stuttgart Lutz Meske reconoció el continuo deseo de los motores de combustión interna en los segmentos premium y de lujo llegando incluso a sugerir que los planes de la marca Porsche para mantener aquella opción abierta a los clientes va más allá de las expectativas iniciales y bueno, como sabemos la firma automotriz alemana Porsche se había comprometido previamente a una mezcla de 80-20 que favorecía a los vehículos totalmente eléctricos para el año 1030 pero dio marcha atrás en aquella decisión en el reciente mes de julio y bueno, si bien la marca automotriz alemana ahora sostiene que está preparada para cumplir con aquellas cifras si es necesario solo tiene la intención de hacerlo si la demanda a los clientes lo permite bueno, Meske señaló también que Porsche tiene mucha flexibilidad en su Verhausen con el propósito de ejecutar distintas variedades de motor en la línea producción lo que hace que una línea combinada sea menos desafiante bueno, se puede adoptar un enfoque muy similar en el desarrollo de los siguientes modelos y bueno, en lo que respecta a la investigación y el desarrollo veremos más flexibilidad en los próximos años eso afirmó Meske y bueno desarrollaremos nuevos derivados de automóviles electrificados con motor de combustión para dar la respuesta correcta a la demanda a los clientes bueno, se habló bastante en internet acerca de aquella cita pero se necesita algo de contexto y bueno Meske no confirmó la supervivencia de algunos modelos que pronto van a dejar de existir como el 718 Caimán y Boxster o el Macán de gasolina y bueno, en su forma actual ambos vehículos no cumplen con las siguientes regulaciones europeas en ciberseguridad lo que es uno de los motivos por los que Porsche está optando por reemplazarla por modelos completamente eléctricos y bueno, aquella inversión y desarrollo ya se hicieron y es poco posible que se vean otros vehículos totalmente eléctricos anunciados cambiar de rumbo hacia la combustión interna en esta fecha bastante tardía y bueno, también vale la pena señalar que la marca Porsche generalmente usa electrificado cuando se habla de sus máquinas híbridas enchufables y bueno, dicho esto, el sentimiento resalta la atención de la firma automotriz alemana la preferencia de sus mismísimos clientes y bueno, los clientes de la marca automotriz Stuttgart ya pueden tener en sus manos el Macán totalmente eléctrico que se basa en la arquitectura Premium Platform Electric la PPP compartida con otra filial Premium de Grupo Volkswagen como lo es Audi y bueno, la arquitectura electrónica de aquella plataforma fue aprovechada por Grupo Volkswagen para crear la Premium Platform Combustion que está más estrechamente relacionada con la plataforma LMLVO actual que sustenta al modelo actual del Macán y bueno, si la venta del Macán electrificado resulta insostenible para el éxito a largo plazo de la marca automotriz alemana es posible que puedan considerar equipar un modelo con motor de gasolina o sea, de combustión interna la arquitectura PPC y bueno, sin embargo, no hay nada que sugiera que esto ya esté en marcha y desarrollar rápidamente un modelo totalmente nuevo incluso utilizando una arquitectura usando una arquitectura compartida sería bastante costoso y bueno, la idea es mucho más fácil cuando se analiza el Vox y el Caimán y bueno, las futuras variantes térmicas no pueden utilizar fácilmente una plataforma compartida con ningún otro vehículo de Grupo Volkswagen dada la disposición del motor central y bueno, y adaptar precisamente la plataforma EV pura del futuro reemplazo del 718 para adaptar un motor de gasolina parece casi imposible dado el diseño específico de la mencionada plataforma la posibilidad de que la marca Porsche invierta en una plataforma completamente nueva para un vehículo, para un automóvil deportivo con motor de combustión interna luego del año 2025 parecen bastante poco probables parecen bastante poco probables en la coyuntura actual y bueno por supuesto, Porsche tiene otros vehículos que mantienen la mecánica de combustión y bueno, tanto el Cayenne como el Panamera se renovaron recientemente no deberían tener problemas para permanecer en el mercado cuando se entre en aquella línea de tiempo de 2030 y bueno es posible que las variantes de combustión de estos modelos se mantengan incluso cuando lleguen versiones completamente eléctricas bajo el mismo nombre como lo hizo Porsche con el Macan especialmente dada la fuerte inversión de la firma automotriz alemana en configuraciones y vidas enchufables para aquellos modelos y bueno los avanzados sistemas de profusión PHB podrían ayudar a que el Panamera y el Cayenne avancen con la con la combustión interna hasta bien entrada a la siguiente década y bueno de hecho bueno de hecho desarrollando nuevos derivados de automóviles electrificados con motor de combustión para dar la respuesta adecuada a la demanda a los clientes bueno suena bastante parecido al lenguaje corporativo de Porsche para asegurar esto seguiremos actualizando los híbridos mientras la gente los compre en cuanto al icono de los coches deportivos de la marca automotriz alemana Porsche el fabricante automotriz alemán ya confirmó que venderá versiones del 911 con motor de combustión interna el mayor tiempo posible y el reciente debut del coche de la generación 9222 muestra como la empresa automotriz alemana planea introducir lentamente la tecnología híbrida en este coche bueno la próxima variante de este automóvil debería llegar alrededor del año 1030 lo que podría traer más cambios a la histórica firma automotriz alemana la búsqueda para preservar su motor de combustión interna y bueno aún así Porsche asegura que el último coche de combustión interna que venderá será un 911 y esa parece ser el tipo de promesa que Superhausen va a mantener y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao Gracias.